Bolivia 2022 es un proyecto que nace con la idea y con la finalidad de poder ayudar al país, al fútbol boliviano, al fútbol base, en el sentido de poder desarrollar y formar profesionalmente a nuevas promesas en el fútbol. Formar un jugador es educarlo en muchos ámbitos, desde el tema deportivo, desde el tema de valores, desde el tema de la personalidad, pero nosotros, por mi experiencia, considero que lo que se debe priorizar es la formación de la persona, transmitir los valores éticos y morales que queremos a esa persona, porque ¿cuántos jugadores desgraciadamente no pueden llegar a la élite? Es importante que lo mismo que tenga que tener un DT en fútbol base, en divisiones menores, es sobre todo los conceptos básicos, es decir, qué tiene que tener o qué tiene que entrenar ese jugador a los siete años, a los ocho años, saber las cosas básicas, pero saberlas. Lo mínimo que le pediría es, sobre todo, centrarse en la formación del jugador y saber, a grosso modo, qué son las principales cualidades y contenidos que debe trabajar el jugador en cada etapa y el cómo hacerlo. Bueno, yo soy Jordi Molán, nací el 9 de abril del 1987, nací en un pueblecito muy pequeño de Cataluña, pasé a ser jugador de campo, pero pronto, a los 16 años, 15, 16 años, me di cuenta de que me gustaba más estar con los niños, entrenar, formar, que no jugar, ¿no? Y nada, muy contento y muy feliz de estar aquí y emprender este nuevo proyecto en Bolivia 2022.